¿Cómo es? O sea, ¿qué es? y ¿cómo se hace en vosotros? Y en realidad está tocando todo lo que es la esencia de la historia espiritual de la humanidad, sobre todo de las eras recientes, que es la era de Aries Libra, que hablaremos más adelante en la próxima charla, la de Aries Libra, que fue con el nacimiento de Moisés, la era de Piscis Virgo, que ha sido con la venida de Cristo, y ahora estamos entrando en la era de Acuario, que serán los opuestos de Acuario Leo, y luego pasaremos a la época de Capricornio Cáncer, que posiblemente sea cuando la experiencia en el mundo material para la raza humana termine y nos iremos a vivir o a seguir experimentando a partir ya de los vehículos etéricos. Y lo que mucha gente dice que se cree que la segunda venida de Cristo, muchos están diciendo, hablan de ella, como que Cristo va de volver a nacer en la tierra, no es verdad. Lo que Cristo vendrá, pero nos vendrá a través ya en el mundo etérico. En el Nuevo Testamento hay muchos pasajes de los cuales está reflejado la segunda venida de Cristo como será. Y en este curso lo que vamos a intentar es precisamente de explicar eso. El pasado, el presente y el futuro del ser humano, fijaros bien, no a nivel corporal, porque el cuerpo físico no es nada, sino la verdadera historia del ser espiritual que todos llevamos dentro. En estas doce charlas no vamos a tener tiempo de explicarlo, porque tener que tocar en la Biblia el Antiguo y el Nuevo Testamento y hacer contrastes con las enseñanzas de Max Heidel a través del concepto Rosapú del Código y de todos los libros que él ha publicado es prácticamente imposible. Porque si él tardó 5, 6, 7, 8 o 10 años en escribir los libros, la Biblia se tardó tiempo también en hacer, es prácticamente imposible que nosotros con 24 horas de charlada podamos explicarlo. Y nos iremos centrando precisamente en esos puntos más importantes. Y lo que pretendemos nosotros, ni más ni menos, despertar la curiosidad de aquellos que nos escuchan para que por su propio impulso, pues intenten de penetrar en estos misterios si es que en realidad están interesados en saber el mundo que nos rodea espiritualmente, qué es y dónde es. En esta primera charla vamos a hablar, está titulada ¿Dónde está el conocimiento oculto Rosapú? Y hemos puesto interrogante, está en la Biblia, está en la Astrología, está en la Cámara. Para empezar a entrar en materia, yo me he separado un pequeño resumen del famoso libro La masonería y el catolicismo y Carta a Rosapú. En realidad, para poder saber dónde está el conocimiento oculto Rosapú, primero lo que tenemos que saber es qué es un Rosapú. De dónde viene, hacia dónde va, cómo nace o cómo se forma. En la medida que sepamos intelectualmente ese proceso, nosotros entonces podremos abordar con mucha más facilidad dónde está el conocimiento oculto Rosapú. En el libro este, La masonería y catolicismo, explica lo que es la masonería, lo que es el catolicismo, la leyenda masónica, que es como una especie de fénesis, pero con terminologías completamente diferentes. En el fénesis, en la Biblia, lo que nosotros estamos acostumbrados, nos dice que Dios creó primero a Adán y después creó a Eva. Pero en la leyenda masónica que habla del fénesis lo dice al revés. Primero Dios creó a Eva y después más tarde creó a Adán. Aquí hay una contradicción, pero esta contradicción es aparente. Y el estudiante debe de saber armonizar esas contradicciones. Y en realidad, si lo miramos bajo una óptica, primero fue Eva la que nació. Y si lo miramos bajo otra óptica, podemos decir que fue Adán primero que nació. Fijaros bien una cosa, yo lo he repetido infinidad de veces. La Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es un libro de cuentos de hambre. De principio a final. Todo es alegórico y simbólico. Porque en el momento, nada más que ahora se dice, y digas que el mundo, Dios primero hizo a Adán y Eva, y que de una pareja se colobló el mundo, eso es prácticamente imposible. Hoy el razonamiento hace 400 o 500 años, que no había suficientemente madurez intelectual, eso era fácilmente creído. Pero hoy día, gracias a que la era del acuario está muy cercana, y el intelecto es una cosa que está en amplitud de desarrollo, razonablemente eso es prácticamente imposible. Además, si seguimos más adelante, si lo que tuvieron Adán y Eva, nada más que eran varones, de donde salían las mujeres. O sea que, vuelves otra vez a darle a la historia. Después, el pasaje mismo del diluvio no es. Prácticamente es imposible que en una persona haga un arca en el cual entren todos los animales de todas las especies para pecular. No puede ser, eso tiene que ser otra cosa. Y empezamos la historia de Abraham con Sara, que es su mujer. Una persona de Abraham tan espiritual, cuando va a Egipto y le dice a la mujer, tú no digas que eres mi mujer, tú di que eres mi hermana. A sabiendas de que es tan bella, que el rey de Egipto se va a enamorar de ella y la va a coger como mujer. No tiene sentido tampoco de que una persona muy espiritual a su mujer la entregue con esa facilidad como se la va a entregar al rey de Egipto. Tiene que tener otro significado. Y así, un significado tras otro. Todo desde el principio al final, todo es alegorio. Posiblemente, seguro, históricamente, el rey David, el rey Salomón, todos los personajes del Antiguo Testamento existieron para el pueblo judío. Pero lo que sí es cierto es que son personajes que existieron y entonces el mito popular y el conocimiento esotérico se adhirió a la historia de estos personajes y en realidad todos los acontecimientos de su vida son exagerados, prolongados y añadidos. Que estos personajes existieron es cierto, pero la historia tal y conforme está relatada todo es un cúmulo de símbolos y etcétera, etcétera. Esto es fácil de suponer, esto es muy fácil de ver. Hoy día, no sé cómo deciros, hace 400 o 500 años cuando ocurría un milagro, como no había la comunicación que había ahora los milagros corrían de boca en boca. Al final, cualquier tontería, al final pasaba de boca en boca y parecía que se había hecho un gran milagro. Hoy día los milagros, ¿por qué no hay milagro? Porque los medios de comunicación y la gente que observa y analiza hay una serie de factores y entonces, claro, pues aquello es un evento natural. Pero imaginaros un acontecimiento extraordinario que ocurriera sin medios de comunicación, sin razonamiento, pues claro, llegaba un momento que aquello era un milagro y una cosita que había ocurrido así al final acaba en una cosa otra. Pero el libro, este, el nuestro, que es la... nosotros decimos que es la... el libro de la tradición judeo-cristiana. Porque Occidente, los pilares de la civilización occidental están a través de este libro, de la judeo-cristiana. Los preceptos morales de ética, de comportamiento, etcétera, etcétera. Si observáis, todo el comportamiento que hay en Occidente, todos sus aciertos y todos sus errores están basados precisamente del principio filosófico y del principio moral y ético que hay escrito aquí. A pesar de que Occidente tiene muchos defectos, está lleno de entidades de tipo altruista. La Cruz Roja, los médicos sin fronteras, los que luchan en contra de las bombas atómicas, de Colombia. Hay una cantidad, hay personas, grupos de personas ya a través de medioinstituciones apoyadas, personas que dedican su tiempo libre a ayudar a las personas mayores. El otro día estaba viendo por la televisión de que hay voluntarios también para cuidar los jardines botánicos y jardines que hay en Barcelona, personas mayores voluntarias que dan su tiempo y todo. O sea que el altruismo, a pesar de que es una cosa muy lejana, cada día hay más organizaciones internacionales, locales y nacionales en los cuales el altruismo va hacia adelante. Y el altruismo ¿de dónde ha salido? Del principio filosófico de la filosofía judeo-cristiana que es la bestia. Y realmente cuando un alma nace en un lugar, ya lo dice Max Sender, los que han estudiado en el curso de Biblia, que los ángeles del destino siempre dan la religión que necesitan para que las almas donde nacen puedan tener la evolución. Por lo tanto, si nosotros hemos nacido en un país donde la religión cristiana, el catolicismo es la que está y desde pequeñito nos han enseñado una serie de cosas es que realmente es lo que necesitan. Y hacemos es un retroceso muy grande para las almas que se vuelvan hacia atrás y vayan a dirigirse a las filosofías orientales. Que ojo, no es que quiera decir que las filosofías orientales estén en un error, sino simplemente que son puntos de conocimiento y puntos de estado evolutivo en el cual la humanidad, lo que ya estamos naciendo por aquí, hace mucho tiempo que lo hemos trascendido y por lo tanto lo que haríamos sería recordar cosas que ya sabidas y no tendríamos ningún punto de enlace para poder seguir adelante en la evolución. Aquí yo, para que, volviendo a lo que decíamos, para ver primero dónde está el conocimiento oculto rosalud, tenemos que saber bien qué es un rosalud, cómo nace y cómo se desarrolla y cuál es su culminación. En realidad, y dice así, resumen, os voy a dar la lectura literal porque es que no tiene desperdicio. Dice, en conclusión, podemos resumir los puntos de que hemos tratado en estos capítulos sobre franc-masonería y la tradición. teniendo en cuenta que la palabra catolicismo ¡Hola! Teniendo en cuenta que la palabra catolicismo no se refiere aquí únicamente a la Iglesia Católica Romana, sino que se toma en su acepción de universal de modo que incluye todas las actividades promovidas por el sacerdotio o los hijos de ese. Y ya quedamos a ver una cosa. ¿Qué? El segundo hijo que tuvo Adán y Eva fue Seth. Y ya nos dice que los descendences de Seth se dedicaban al sacerdocio. Sacerdote. El origen de las corrientes temporal y espiritual de la evolución es como sigue. Jehová fijaros bien lo que yo digo. Creó al ser humano llamado Eva. O sea, Eva es un ser humano, o sea, de nuestra. Pero esto también hay que leerlo desde línea. Porque Jehová no creó al ser humano llamado Eva. Porque Jehová es el encargado. Si vemos aquí los tres, si vemos la cadena de encarnaciones, quiere decir que Jehová fue el iniciado más elevado del día anterior cuyo mundo más bajo era el mundo etérico. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que Jehová es el encargado de la vida, de la procreación. Es el experto en el éter químico, en el éter de vida, en el éter lumínico y en el éter reflector. Jehová creó al ser humano llamado Eva. Pero a Eva no la pudo crear Jehová por la sencilla razón de que nuestra historia es muy antigua. Antes de que existieran Jehová, Cristo y el Padre nosotros ya existían. Por lo tanto, a nosotros no nos creó nadie. Nosotros ya éramos antes que todos. Lo que pasa es que el proceso de la evolución nos ha ido introduciendo poco a poco en diferentes mundos de materia hasta llegar a la individualización. Pero no nos ha creado nadie. Los diferentes entes espirituales que están por encima de nosotros en evolución por ahora nos han ido ayudando pero no nos han creado. Nosotros ya éramos antes de todo esto. Y ahora... ¿No que somos espíritus y antes que hemos salido de Dios? Por lo tanto, si en mis palabras a vosotros por intuición se os sugiere algo os pido por favor que interrumpáis y hagáis el comentario y hagáis la pregunta. Porque son cosas tan profundas que a lo mejor una idea que se pueda tener ahora si esperáis a cuando acabe a preguntarla ya se os habrá ido de la cabeza. Porque son cosas demasiado hondas y entonces son como flags que vienen a la imaginación y entonces se ven. El Cielo, el Creador en este caso no es referible al Dios Uno, al Eterno o al Ego Solar. No, el Ego Solar es que cada cuerpo físico que hay en el universo tiene un espíritu de evolución. el Sol el Sol dentro tiene un espíritu que está su forma física es el Sol y el Ego Solar es el... Pero es fácil de imaginarlo viéndonos igual que en la tabla astrológica en relación a... El Ego Solar en realidad el Ego Solar no es ni menos que el Espíritu Crístico. Tener en cuenta que porque claro hay una cosa en la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento se están mezclando continuamente la historia y la evolución de la materia con la historia y la evolución del espíritu. Entonces, claro estos puntos son los que cuestan a veces cuando nos encontramos pasajes en los cuales hay una contradicción. O sea la ciencia materialista que nos hace la escala de la evolución que primero fue el mineral después aparece el vegetal después el animal después que el animal aparece en las aguas y después sale a la tierra y después va evolucionando la especie hasta llegar al hombre y las teorías de Darwin que dice que el hombre procede del mono en realidad el conocimiento oculto de los agudos ya dice que es así lo que pasa es que te dice que cada especie evoluciona por su camino o sea es partidario de la evolución pero cada especie ha tenido su evolución no una especie ha saltado a otra especie sino cada especie ha evolucionado dentro de su propia de su propia espíritu y cuando uno ha llegado a la culminación entonces desaparece por eso los dinosaurios por ejemplo que existieron en el mundo hace 5 o 6 millones de años llegaron a la culminación de su experiencia y fueron fueron aniquilados o sea se retira el espíritu se retira y al retirarse el espíritu que los anima pues automáticamente aquello se viene bien abajo y hay personas que dicen que el mundo se destruirá y no es verdad mientras que hay una entidad espiritual que tenga una necesidad de experiencia material el mundo no se acaba se acabará cuando los que están se retiren porque digan ya he terminado ya no necesito nada más me voy y entonces es cuando realmente la muerte viene pero mientras tanto no y en las personas nos pasa igual no nos retiramos de este cuerpo físico hasta que no están cansados y eso es una verdad las personas que han estado también hasta cierto punto es una especie de muerte deseada y conscientemente observando algunas excepciones que son los accidentes de los menores de edad de 21 años que puede ser provocado para recibir una iniciación en los mundos sin sí pero toda persona pasada de los 21 años que tiene accidente de violencia acostumbran a ser suicidios inconscientes pero digamos que han perdido a los hijos y los dones porque ya bueno se suicida no se retira el espíritu es que la vida la forma existe porque hay un espíritu que la anima y la protege para que aquello dé a su curso y en realidad pues a veces a veces en el dicho popular se dice mira por ahí va una persona sin alma sí claro que pueden haber a veces el ego el alma se aburre tanto desde que no le saca punta y entonces abandona el cuerpo de la materia pues a las ruedas del destino y del karma para que se espabile por sí sola ¿me entendéis? que sería muy violento no bueno ahí empezar a clasificar ya es más difícil porque entonces podríamos entrar en en juzgar y en medir y en pesar y aquí ya no se puede ¿decías algo Carlos? si no te quería preguntar si por lo que has dicho no es que sepan menos en una cosa que cada especie evoluciona por su cuenta no una especie se transforma en hombre o sea la evolución por ejemplo y si pensamos con la cabeza tiene lógica un perro por ejemplo por decirlo de una manera empezó a nacer el primer perro de una manera con sus limitaciones y adecuado al medio entorno en el cual empezó entonces el perro ha seguido ese mismo año evolutivo evolutivo hasta llegar al perro que tenemos hoy actualmente pero que una ardilla con el paso del tiempo se transforme en un perro no ¿me entiendes lo que te quiero decir? si pero es que el mono el mono es al revés es la retrogración de la mona es un ser humano retardado es un ser humano que va hacia atrás claro o sea el mono y si alguna si alguna es como éramos nosotros se ha quedado espantado no no ha sido una cosa nacida después ha sido una cosa nacida después de las almas rezagadas que se van se van a animalizar digamos el mono el mono ha quedado hay una hay diferentes hay diferentes clases de simio por decirlo de una manera que me parece que el otro día lo estaba ahí me parece que se lo va a apuntar el que más se parece los demás son son diferentes son más inteligentes el orangután es más inteligente y si las miradas es el paréntesis o sea que lo que dice la filosofía Rosa Cruz por decirlo de una manera es que una especie no se transforma en otra sino que se evoluciona cada uno sigue su camino y no se llegan a la mente cada uno sigue su camino el mono precisamente del orangután es la retrogración de las almas que no no se van adaptando al ritmo evolutivo y entonces van ocupando cada vez cuerpos más inferiores son rezagados pero los rezagados tendrán una nueva los rezagados tendrán nuevas oportunidades para volverse a enganchar otra vez tener en cuenta que el ser humano nos tenemos que volver a a tapuzar tres veces más en el mundo material y luego tendremos que pasar por la experiencia del mundo etérico que también tendremos oportunidades y donde ya se cerrará la puerta de las oportunidades será en el anterior de Venus cuando nuestro vehículo más inferior sea el mundo del deseo porque allí nos enfrentaremos ya con nuestros deseos nuestros deseos aquí están simulados y cubiertos aquí seguirán disimulados y cubiertos pero los deseos no los tenemos que aquí no los tendremos que tragar pero esta oportunidad que tendrán ellos podrán dar el mismo salto sí, sí, igual 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 no, ni cómodo ni descómodo claro porque lo que más se aprende mira en la Biblia hay un caso de este tipo el personaje de San Pablo todos los apóstoles estuvieron al lado del maestro aprendiendo y San Pablo que era sabe lo que era era un perseguidor de cristiano de la noche a mañana ha habido Cristo se enamoró de él por decirlo de una manera y le abrió los ojos y automáticamente que era más grande que todos ellos porque el primero el primero el primero en abrir la puerta de Cristian Rosabruz fue él porque nosotros somos mucho más felices que los monos entre los otros están pasando perros vamos a terminar porque si no colombro la esencia es que esto es tremendo no acabaría nunca Jehová creó al ser humano llamado Eva el luciferiano espíritu Samuel se unió con Eva y engendró a un semidivino hijo Caín esto también es otra otra cosa otra historia que también hay que leerla a nivel alto y a nivel espiritual porque claro ¿cómo es posible que Samuel era un ángel que su vehículo más inferior era el mundo etérico ¿cómo se va a juntar y cómo va a copular con una con una persona física? no puede ser por lo tanto no fue un acto sexual el nacimiento o sea queda Eva engendrada por lo tanto no puede ser tiene que ser otra cosa se unió con Eva y emprendió a su semidivino hijo Caín como quiera que Samuel abandonó a Eva antes de que naciera el hijo fue Caín el hijo de una viuda y una serpiente de sabiduría después Jehová creó a Adán un ser también humano como Eva Adán y Eva se unieron y engendraron un hijo humano como ella cuyo nombre fue Abed Jehová es el dios lunar relacionado con el agua y por eso hubo enemistad entre Caín el hijo del fuego y Abed el hijo del agua así Caín mató a Abed y Seth sustituyó a Abed con el tiempo y en el transcurso de muchas generaciones los hijos de Caín fueron los artífices sabidísimo en el uso del fuego y los metales su ideal era masculino y estaba personificado en Irán Afif el maestro de operarios aquí pondremos Caín el maestro de operarios que fue el maestro que construyó el templo mítico de Salomón digo mítico porque Salomón tenía las medidas sabía cómo construirlo pero no sabía hacerlo que es el ingeniero porque tiene muchas ideas para hacer cosas pero necesita el que manualmente es capaz de llevarlo a la práctica por otra parte los hijos de Seth fueron los clérigos que mantuvieron el ideal femenino simbolizado en la Virgen María no solamente se refiere a la Virgen María sino toda la religión es que pone como punto máximo de la adoración a la mujer por eso todas las tribus o sea todas las religiones orientales si os fijáis de la adoración a la mujer es mucho más fuerte en realidad la adoración al elemento masculino viene a partir del cristianismo pero si os dais cuenta la diosa Siva en Egipto la ¿cómo se llamaba? Osiris Osiris Isis se da más importancia a Isis que Osiris o sea que el papel de la mujer está más reflejado ¿por qué? porque los sacerdotes que son los que se ocupan de rezar a Dios o a su Dios por decirlo de una manera para que los ayude y para que los vuelva a sacar del mundo de la materia pues tienen esta actitud pasiva y gobernaban y fijaron bien mantuvieron el ideal femenino simbolizado de la Virgen María y gobernaron a su gente por virtud del agua agua mágica colocada en las puertas de sus templos por eso la iglesia católica tenía la costumbre del agua bendita a la entrada de los templos y hacía que todo el mundo que entrara se santificara o sea se santiguara con el agua bendita ¿para qué? para evitarle la entrada a los hijos de Caín porque al santiguarse es poner aquí en un momento pongas una gota de agua bendita a las personas que les gusta el trabajo en el mundo y son políticos y quieren cambiar el mundo con su esfuerzo sin confiar en Dios ni confiar en nadie además que en su propia capacidad de trabajo pues claro está petada por eso las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres porque el elemento femenino sus intentos se hicieron para unir estas dos corrientes de humanidad y emancipada de sus respectivos progenitores Jehová y Samuel ¿qué quiere decir? que nosotros como espíritus virginales nos hemos dejado seducir por dos tendencias es lo que quiere decir esto que nos hemos dejado seducir por dos tendencias uno se dejaron seducir por la influencia de Jehová que era la obediencia de vida y otros espíritus se dejaron seducir por el impulso creador de rebeldía de no hacer caso de nadie y hacer la historia por tu cuenta de riesgo sin mirar tarde o sea que lo que significa cuando dice que Jehová creó a Eva y a Adán no está más ni menos diciendo que hubo una clase de espíritus virginales que se dejaron seducir por la idea de ser obedientes a Dios y el famoso pasaje de la Biblia en el cual se aparece la serpiente e induce a Eva a que haga el acto sexual y que coma de la manzana no es ni más ni menos que una parte de almas o una parte de espíritus virginales se dejaron seducir por esta otra idea entonces unos emprendieron un camino y otros hemos emprendido y a partir del nacimiento de Cristo se ha terminado de que unos matemáticamente sigan por un camino y otros sigan por otro porque desde la venida de Cristo ya unas veces entramos en el camino de Jehová y otras veces entramos en el camino de caída unas veces nos tenemos más pasión por la religión y por la oración y otras veces tenemos más pasión por el conocimiento y por hacer la historia por nuestra fe porque vamos alternamente tenemos que ir combinando una cosa con la otra eso tendrá que juntar el agua y el fuego llegará un momento que se tiene que juntar claro pero mientras que en la humanidad unos obedecían al espíritu luciferiano y otros obedecían a Jehová lleva es otra cosa no sé si habréis leído el esto de lo que hemos mandado en la última hoja reflexiones sobre el mito del santo criado y aquí hay una cosa muy importante que hablo de la imaginación si vamos un poco más arriba buscando las analogías la mujer está relacionada con la imaginación y el hombre está relacionada con la voluntad pero el verdadero receptáculo creador del universo es la imaginación por lo tanto que quiere decir que no es que la serpiente sedujera a una mujer sino sedujo la imaginación del ser no es la parte femenina la imaginación no es la parte femenina la imaginación es que en realidad la imaginación no puede hacer otra cosa que admitir en su seno todo lo que le echen si es que no es el topo de hacer otra cosa porque es el poder creador del universo la imaginación y ya está centrado en lo que es el cuerpo de la mujer el cuerpo de la mujer es la que es capaz de poder recibir la semilla y dentro de su con su carne y con su sangre dar la vida a otro ser durante nueve meses pero ¿por qué se separaron? porque dentro de la imaginación la imaginación hizo caso a uno e hizo caso a otro si en esta historia en este momento de llegar al momento de la experiencia en la tierra hubieran intervenido cuatro tendencias en vez de haber dos naturalezas de almas en el mundo habrían cuatro y si hubieran intervenido diez habrían diez tendencias lo que pasa que en aquel momento nada más que habían dos en los cuales intervinieron que fue Jehová que fue el encargado de la creación de la vida a través del éter de vida y aquella parte rebelde que no quiso colaborar el agua está relacionado con el mundo etérico no con el mundo de los sentimientos y el fuego sigue estar relacionado con el agua es lo que provoca la pasión y los deseos y el agua no provoca el agua lo que es en la astrología ahí estaba yo equivocado lo decía pero estaba equivocado y lo pensé muy bien y es el fuego es Aries es el que gobierna los deseos el punto equilibrante es Libra que es la mente es que sí sin embargo Cáncer es el regente del mundo etérico y Capricornio es el regente del cuerpo material es muy importante llegar a comprender esto entonces sigamos con la historia para que nos demos cuenta de lo que diversos intentos se hicieron para unir estas dos corrientes de humanidad y emanciparla de sus respectivos progenitores de Jehová y Samer con este propósito se edificó el simbólico templo según las instrucciones de Salomón el hijo de Sey y Irán el hijo de Caín había de fundir el mar de bronce pero este proyecto fracasó según ya vimos y no pudo realizarse la intentada unión de las dos opuestas ramas de la humanidad Moisés el legislador y caudillo del antiguo testamento más tarde renació en la personalidad de Elías guió a la infantil género humano y últimamente renació en Juan el Bautista heraldo o precursor de la nueva dispensación o la era cristiana al propio tiempo renacían los demás actores del drama del mundo para que pudiesen auxiliar cada uno a sus hermanos al futil Irán Jafir del mar de bronce recibió el bautismo del fuego y Caín lo emancipó de los espíritus luciferianos o sea que para que la misión de Cristo ha sido para que estas almas cada uno renuncie a su progenitor y abracen el cristianismo la fuerza crística porque es la única manera de que estas luchas desaparezcan en la humanidad y la lucha más clara la tenemos entre la mujer y el hombre la mujer y el hombre se están peleando continuamente a pesar de que haya armonía es una lucha total tremenda aunque haya felicidad aunque haya paz aunque haya armonía pero la lucha personificada de estas dos del elemento fuego y del agua es precisamente eso y es precisamente la mujer representa el agua que Jehová fue la que lo hizo y el hombre es puro fuego que es la voluntad cada vez menos lucha 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 ¿por qué? porque Cristo hace más de dos mil años que ha venido y ese trabajo dentro está haciendo su labor y cada vez el espíritu el vehículo etérico cada vez se está haciendo más positivo más positivo no, no más positivo más creador por eso cada vez la mujer le gusta más trabajar le gusta más el trabajo del hombre porque la mujer sí, bueno hay lucha pero me refiero que llegará un momento que el vehículo etérico será positivo será positivo tanto en el hombre como en la mujer porque en realidad esa unificación esa unificación se está realizando no nos damos cuenta pero se está realizando por favor ¿entonces cómo se interpreta la conferencia de la mujer? es un momento es que la mujer quiere tomar parte activa y está reclamando o sea ya empieza a tener la fuerza de voluntad que siempre ha tenido el hombre para reclamar y para luchar y eso es los que están empezando a hacer los cambios que el cambio tiene que venir por parte de la imaginación no de la mujer de la imaginación a ver si me entiende o sea que cuando estamos hablando aquí no estamos hablando del cuerpo físico estamos hablando de lo que hay dentro de nosotros que es en realidad porque el cuerpo físico no tiene ninguna importancia va a cerrar y si se entiende mejor el caos todavía reina ante las cosas cuando mira la humanidad recibe un salto y entonces viene un momento de caos y entonces llega un momento que se equilibra y vale llega otro momento que viene otro cambio y entonces ese cambio produce otro cambio luego hay un momento que se estabiliza o sea vamos a saltitos por decirlo de una manera ahora estamos pasando ahora estamos pasando la angustia de la influencia de la era del acuario la angustia que acuario es el individualismo y claro esas separaciones que están habiendo es el individualismo las personas se separan las naciones se separan y todo el mundo se quiere separar pero eso es angustia vital que estás sintiendo la individualidad y es eso que va en aumento la individualidad y cada vez quieres escuchar menos y cada vez pero eso es precisamente es la influencia de la era del acuario no es Neymar cuando se haya estabilizado y a través del sufrimiento se vea que no se puede seguir así pues entonces volverá otra vez a haber una armonía y entonces las personas y las naciones se volverán a juntar otra vez pero habrá un respeto mutuo de individualidad si os fijáis los principios altos de entendimiento entre las naciones entre las personas derechos deberes respeto mutuo respetar la libertad de los demás aunque en principio la libertad sirva para hacer todo tipo de animalada no es ni más ni menos de esos principios cristianos de libertad porque Cristo nos vino a traer la libertad y la emancipación de la obediencia de unos y a otros porque mientras que obedezcamos a alguien no seremos jamás libres jamás por lo tanto el que te rompe Cristo ya lo dijo el que quiera que me siga que abandone a su padre y a su madre no quería decir que abandone a tu padre ni a tu madre porque uno de los mandamientos de Moisés era honrarás a tu padre y a tu madre ¿cómo es posible? aquel dice que honrarás a tu padre y a tu madre y el otro me dice que abandone a mi padre y a mi madre ¿qué será eso? realmente Moisés sí que estaba diciendo una cosa real y física que era el respeto a las personas mayores que te han dado el ser pero el otro no te estaba hablando de tu padre y de tu madre el otro te estaba hablando de las ideas que te están y de las costumbres que te están atando al grupo a estas dos tendencias y eso fue el gran trabajo que hizo por eso dice Moisés el Al-Futtei el Mar de Bronce que esto también es algo mítico recibió el bautismo de fuego y Caín lo emancipó de los espíritus luciferianes y diole un nuevo martillo y una nueva palabra al comienzo de la nueva era reencarnó Irán-Hafif en la personalidad del Ata el hijo de la viuda de Nain y lo resucitó al toque de la poderosa garra del león de Judá elevándolo a la categoría de los invertales como cristian Rosacruz o sea que el Rosacruz nació nació de la estirpe de los descendientes de los luciferianos ¿Perdón? ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento el reverde entonces llegó un momento que esta línea evolutiva llegó un momento que ya no podía seguir hacia adelante se habían casquetado el conocimiento lo sabía todo pero no sabía cómo emplearlo por decirlo de una manera y entonces tenía que venir Cristo y en lo cual lo inició en los misterios del cristianismo y entonces a partir de entonces es cuando nace Cristian Rosacruz por primera vez no es que Cristian Rosacruz sea un individuo sino Cristian Rosacruz es un principio en el cual van entrando muchos individuos como no es que Cristian Rosacruz sea una sola persona sino son varias personas en las cuales van entrando dentro de esta dinámica que no hay cualquiera si es el mismo por decirlo de una manera es el alma el alma que se ha dejado influenciar por los luciferianos si cogemos el antiguo testamento veremos su historia veremos la historia claro como esto es un libro escrito mayormente por los sacerdotes la historia está más clara y más continuada de la línea de los hijos de ser por eso toda la historia que tenemos en el antiguo testamento son personajes evolutivos a partir de Adán y Eva a partir de la raza humana creada por Cielo y esta línea de vez en cuando aparece suelta por ahí y al cabo de un capítulo te aparece un personaje y después al cabo de cuatro capítulos te vuelve a aparecer y claro es un trabajo de bolillos coger en el antiguo testamento y seguir la línea genealógica de la rama de 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 los los que se dejaron influenciar por los luciferianos en los momentos culminantes los personajes vuelven a aparecer claro muy claramente pero cuando aparecen claro cuando se cuando se hacen los intentos de unir las dos tendencias y entonces es la página bonita de Saúl y Jacob en la cual el uno vende su genitura con un plato de lentejas que allí no es un intento de fusionar las dos tendencias sino es el momento que la naturaleza espiritual arrincona la naturaleza material para trabajar en el mundo ¿para qué? para esa naturaleza espiritual sacar experiencias del mundo porque nosotros la naturaleza espiritual nuestra sabe mucho de los mundos superiores pero el que sabe del mundo material es el hermano mayor este es el que sabe esta línea de la experiencia material esta línea sacerdotal muy poco sabe ¿cuántas veces la gente ha dicho ¿para qué voy a explicar yo a este cura mis problemas con el matrimonio si es un tío con esta casa ¿qué me va a entender esta? no lo puede entender ¿por qué? porque es la casta sacerdotal que realmente como no pasa con la experiencia y una persona que tenga problemas en su matrimonio prefiere explicárselo a un amigo que está casado antes porque sabe que el amigo o la amiga no lo va a entender porque en realidad está viniendo y si ha tenido un problema y si lo ha superado y le diga mira usted es paciente pues ya por lo menos hay un intercambio en el cual se puede entender y se puede ayudar pero realmente la casta sacerdotal no si una vez a partir a partir de la venida de Cristo de Cristo claro es cuando salen sacerdotes que el pueblo los quiere con una bendición o sea que desde la venida de Cristo ya tenemos que alternativamente ya pasarnos de una a otra para poder y es como perdón un momento los auténticos malos auténtica la magia está hecha por la clase sacerdotal la línea de que no entiende nada de magia por eso son famosas las cuadrículas de Salomón para hacer invocaciones mágicas porque realmente el poder de la magia está precisamente en la carta de la iglesia no está en los trabajadores de la iglesia de la iglesia de la iglesia la iglesia no se ha punten mira o sea hay dos clases de identidades espirituales de nuestro género humano uno se deja sin influenciar por la iglesia y otros se dejan influenciar por Jehová por Dios Dios es la obediencia a Dios y a misa y portarte bien etcétera 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 y luego hay otra parte que se deja influenciar por su propia capacidad creadora que dice yo no tengo que hacer caso a nadie ni rezo ni nada yo voy a la mía yo quiero transformar al mundo quiero sacar experiencia del mundo y me tiro de cabeza al mundo a ver qué sale si sufro pues ya sufriré y ya rectificaré ya veremos a ver lo que hago con los bronquitos entonces esta línea a través de muchos miles y miles de años llega un momento que adquiere todo el conocimiento que pueda adquirir del mundo material y del mundo invisible pero claro llega un momento que el conocimiento tiene tope y entonces llega un momento que como no sabe hacia dónde seguir porque todavía tiene ansia de seguir hacia adelante todas las almas que habían llegado ya a este punto está representado por el pasaje de Lázaro en el cual muere y está muerto está muerto está inantil y está esperando está muerto porque ya ha terminado pero no puede seguir hacia adelante y entonces es cuando viene el acontecimiento que viene Cristo al mundo y entonces es cuando Cristo resucita a Lázaro que según Dés dice no si hace ya tres días que está muerto entonces ese es el momento en el momento que uno de la línea del conocimiento es despertado con Cristo con la fuerza crística que es el amor que el conocimiento lo emplee para ayudar a los demás que se olvide de sí mismo y lo que hace es trabajar para elevar a la humanidad que el tercer conocimiento lo ponga al servicio de la sociedad y sus hermanos entonces es cuando nace Cristo Rosario lo que probablemente para los todos los que conocéis van a hacer por primera vez en el libro Rosario suena mal también te saldría la pena que después de decir esto explicaras qué es Lucifer o de dónde sale la rama de los Luciferianos porque la verdad es que cuando lo oyes por primera vez te pasa como la sociedad civil como la sociedad civil ha estado dominada por la rama esta por la católica como están en guerra permanente al explicar los acontecimientos pasados de la historia de la humanidad siempre han inculcado en el pueblo el bien y el mal como diciendo estos son los malos y estos son los buenos por decirlo de una manera según la parte más plana del conocimiento católico por decirlo de una manera están como cabreados porque la serpiente intervino en el paraíso y nos sacó del paraíso entonces qué quiere decir que esto no les gusta no les gusta sufrir y a esto sí que les gusta sufrir entonces le echan la culpa a la intervención de la serpiente que decía que era Lucifer los luciferianos no son ni más ni menos que en el día anterior a la existencia de la planeta tierra en los mundos invisibles había vida y había una serie de entidades espirituales que evolucionaban cuando terminó su experiencia en el mundo donde estaban por decirlo de una manera hubo una parte que se reveló por decirlo de una manera y cuando llegó el momento de empezar a formar cuando llegó el momento de ayudar a la raza humana al ser humano a crearle su cuerpo físico hubo una parte que dijeron voluntariamente sí yo ayudaré al ser humano a que construya su vehículo físico para que él adquiera el tipo de experiencia pero hubo una parte que dijeron yo estos que se espabinen después de lo que yo sé voy a perder el tiempo en ayudarles a estos que se espabinen y entonces ¿qué pasó? eso es lo que se llama en la religión católica el ángel caído fue la parte de ángeles que no quisieron colaborar en la obra y entonces ¿qué pasó? el jefe Jehová se cabreó y dice sí vosotros no queréis hacerlo por las buenas pues lo vais a hacer por las manos y entonces los 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 encerró por decirlo de una manera en las regiones bajas del mundo que fueron donde intervinieron como no sabían hacerlo tuvieron que ese impulso rebelde se lo inculcaron al ser humano a través de la imaginación no ni más ni más ni más la parte que no quisieron colaborar es como ahora que te voy a decir yo hoy día hoy día en el mundo físico pues los estamos viendo continuamente hay gente que le vas a pedir una ayuda ya te apañará y hay otros que sí que se prestan por decirlo de una manera hay espíritus que quieren ayudar no quieren saber nada que van a la suya y piensan que no tienen por qué entretenerse en cinco minutos en escuchar a una persona y hay otros que piensan que sí que se pueden entretener cinco y diez minutos en entender a una persona no es ni más ni menos que eso lo que pasa que claro la iglesia católica ha creado una parte en valia y ha creado un mito alrededor de todo esto que lo representan con el infierno con el pecado con el diablo y todo pero no tiene nada que ver una cosa con la otra si cogemos mira a ver si aquí en diccionario mira a ver si la palabra Lucifer está verán lo que significa luz es la luz luz es conocimiento luciferiano me parece que está Lucifer me parece que está lo que pasa que claro aquello madre de dios parece que pero claro es lo que nos han metido cuando hemos sido pequeñitos en el colegio nuestros educadores etcétera etcétera pero es que hay que abandonar a los dos hay que abandonar a Jehová y hay que abandonar a los o sea en realidad hay que abandonar al jefe y al lacayo hay que abandonar a los dos entonces Cristo fue el que vino a solucionar el problema por lo tanto Lázaro ya lo viene en el pasaje estaba muerto estaba esperando entonces claro había llegado un tope en el cual ya no podía conocer más ya estaba bloqueado ya no podía seguir adelante pero su propio impulso su anhelo de seguir adelante ese espíritu de reverde de querer más más y más pues claro estaba como taponado no iba o sea que lo que Cristo vino es porque por su ansia de querer seguir adelante claro el primero hecho de morir viene Jesucristo y lo resucita no es ni más ni menos que eso que entonces lo inicia en los misterios del cristianismo y automáticamente a partir de ese momento nace la raza por decirlo de una manera que es lo que dominamos cristianos al comienzo de la nueva era reencarnó en la personalidad y delante el hijo de la viuda de Naim y lo resucitó al toque de la perversa garra del león de Cuba elevándolo a la categoría de los inmortales como cristianos salomón salomón el hijo de sed reencarnó en Jesús salomón relación Jesús o sea que si seguimos la línea pondremos sed salomón salomón y después seguimos hacia adelante de Jesús y luego de ir a partir tenemos a cristian como viene Cristo de aquí arriba y Cristo pues ilumina a uno y a otro y entonces es cuando ya empieza ya la humanidad a fusionarse las dos tendencias empiezan a caminar y los dos trabajan ya para el servicio a los demás daros cuenta que hoy día la iglesia católica de sacerdotes callados no tienen nada porque están todos los días metiéndose en política metiéndose a algaradas han tirado la hua bendita de las cuerdas del templo y están metiendo caña en la evolución de la humanidad ¿sabes por qué se trae la hua bendita de la humanidad? bueno la causa material puede ser cualquiera pero en realidad bueno yo sé por qué me la han quitado en Barcelona sí sí en Barcelona porque la van las brinquillas lo que van a ir sí sí para lo que fuera pero en realidad a ver si me entiendes el fenómeno el fenómeno el fenómeno dale algo si tiene algo por hoy dale algo es que hay dale algo dale algo pues al mismo tiempo del bautizo cedió su cuerpo para modara del descendiente Espíritu de Cristo a quien desde entonces siguió como descendió. La religión se ha mancillado plenamente en el transcurso del tiempo y el régimen dogmático empañó su justísima pereza de modo que ya no le cuadra la palabra de católica, es decir, universal. En todas direcciones se han desgajado ramas, sectas e islas. Pero todavía Jesús desde los mundos invisibles abarca con su amor a todos los hijos de sed que con fe invoca en su nombre y llegará el día en que una a todas las designadas iglesias en el reino de Cristo. Y Cristian Rosa Cruz recibió el encargo de aleccionar a los hijos de Caín que buscan la luz del conocimiento y en el sagrado fuego del místico santuario. Así como la energía infundida por su divino progenitor Samuel movió a Caín al trabajo y a la inventiva, así también la misma situación espiritual mueve a sus descendientes a procurar a su salvación por medio del fuego de las tribulaciones y elaborarse el aire trajo de bodas que es el aire de sésamo del mundo invisible. Y aunque la purificante sangre de Jesús es de absoluta necesidad para millones de débiles hermanos, no cabe duda de que cuanto más seres humanos se afilien a la mística masonería para conscientemente construir el templo del alma, más pronto vendrá a Cristo por segunda vez y más vigorosas serán los seres humanos que han de regir el mundo por la ley de la muerte. O sea que en realidad estos confían demasiado, tienen miedo de la vida, de enfrentarse, y sin embargo los que han de cambiar el mundo y lo están cambiando realmente para bien o para mal, en realidad son estos. Y estos llegan un momento que son despertados por la venida de Cristo. Y para terminar, porque esto es muy extenso, ya os he dicho que prácticamente, si son 12 charlas, son 24 horas, es prácticamente imposible. Para terminar, ¿dónde está el conocimiento? Está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es la historia, pasada, presente y futura, de lo que es un Rosacruz. Está en la astrología. La astrología no es ni más ni menos que son los detalles a través de simbología, de cómo y de qué manera se ha de construir lo que es un Rosacruz. Porque entonces ya entramos en el conocimiento de la simbología, en el cual ya nos van explicando un poco la mecánica de lo que somos nosotros espiritualmente. Y está en la Cábala. La Cábala no es ni más ni menos que el estudio de los secretos encerrados, de la relación de la estirpe de sed con Jehová, que en realidad te da el poder. Y la Cábala no es ni más ni menos que un manual que al final te lleva a practicar la magia. Las herramientas, pero me refiero que es el camino, es el camino para llegar a la magia. Y en realidad no deja de ser un conocimiento de eso. Y la Cábala, mayormente... ¿Y con los alquimistas qué pasa? No, los alquimistas no es ni más ni menos que Rosacruz es encubierto. Estaban en una época que pelaban a todo el mundo y tuvieron que disimular toda la enseñanza esotérica a Rosacruz como si estuvieran... que querían convertir en... encontrar la piedra filosofal para convertir los bajos metales en oro. Pero en realidad era mayormente una alquimia, un trabajo más interior que este yo. De vez en cuando ya anunciaban que aquel que gastaba su dinero en transformar el que perdería su tiempo, su vida, y todo, porque en realidad era... Es todo aquel ser humano, aquel espíritu, que une las dos ramos. No, que une las dos ramos, no. Cristo es el que une las dos ramos. No, pero cuando nace en ti, tú también las unes, ¿no? A ver, claro. Entonces es cuando eres un perdedor de los adultos. Es en realidad cuando se une el Cristo dentro de ti, que es cuando... Pero cuando Cristo nazca dentro de uno, no quiere decir que ya llegue. Porque lo que hay que esperar es a que Cristo llegue, a que Cristo sea adulto dentro de ti, haga su trabajo, muera y pueda renacer. El punto culminante se termina cuando el ser humano adquiere la inmortalidad. La inmortalidad significa el estado de conciencia de vigilia para las 24 horas del día. Cristo está despierto. Está despierto para las 24 horas, para las 20 años, para 100 años. Deja este cuerpo físico, sigue consciente, pasa por los mundos espirituales, trabaja, vuelve, sigue consciente cuando ya ha adquirido la conciencia plena en todos los mundos de manera indefinida y continuada. Ese es el momento cuando nace el cristiano, cuando nace ya Rosacruz. Y ya lo dice la palabra. Ese es el verdadero Rosacruz. Ese es el verdadero. Tener en cuenta una cosa, que la palabra Rosacruz, en las filosofías orientales ya se hablaba de ello. Rosacruz. Una persona es precisamente eso, Rosacruz, que se dedicaba al estudio del conocimiento. Pero ahora se le añade la palabra cristiano Rosacruz. Es un cristiano, o sea, que ha asumido ya el mandato de Cristo por el siglo I. Pues claro, llega un momento que ya no tiene nada más que aprender, ya lo sabe todo. Pero no puede seguir adelante. Y esa ansia, esa rebeldía de seguir adelante es precisamente lo que le hace el estar listo para poder recibir a Cristo. Esta en realidad, y en la cábala, pues también está el conocimiento Rosacruz oculto, porque en realidad esto es el manual de ruta. Desde el principio al final, ¿qué es lo que he dicho primero? Que nosotros somos el resultado, la civilización occidental, somos el resultado de los principios filosóficos y éticos de la religión judeo-cristiana. Por eso están las dos unidas. No, hombre. ¿Qué podría estar unida con los...